Bueno, estamos con Eduardo Agusti, ganador, con Albion Jackson Balmore. Leo, felicitaciones. Contame un poquito cómo fue la competencia. Mira, el caballo me decía él que era medio goloso en la suelta, salió muy bien en la punta. Y después, bueno, vinimos hablando con la Kunza, los dos caballos, esperando, gracias amigo. Esperando la recta final y bueno, el otro caballo llegó a pasarlo, pero el caballo volvió, faltaron 250. Guapió. Sí, sí, con el rigor de látigo, guapió. Pero bueno, ganó. Por ser la primera vez que lo corriste, un finito. Sí, sí, un auto, un auto, una boca bárbara. Bueno, ¿a qué se quiere dedicar, Leo? A los propietarios que se esforzaron y bueno, tuvieron el coraje de dármelo, no se animaron. Así que a ellos que me dieron la posibilidad de correr. Felicitaciones, Leo. Gracias, chicos. Hasta luego.